Ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias, este fin de semana un hecho brutal, un hecho que de alguna manera conmueve y preocupa. Un joven abogado es linchado en una comunidad de huauchinango porque alguien de manera irracional dijo, este no es del pueblo y alguien más dijo, este seguramente viene a robar niños. El pueblo se prendió y la historia tuvo un terrible desenlace. ¿Quién era la víctima de este abominable crimen? Se llamaba Daniel Picasso González, tenía 31 años de vida y era abogado. Contaba con un máster en Derecho Constitucional que cursó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Fue asesor de la Cámara de Diputados hasta marzo de este año y actualmente colaboraba con la diputada federal panista Joana Alejandra Felipe Torres del distrito de Cuautitlán, Iscali. A Daniel le gustaba mucho viajar. En sus redes sociales compartía recuerdos de sus visitas por rincones de México y por otras partes del mundo. Su más reciente viaje lo realizó a las playas de Huatulco. Su dolorosa muerte ha conmocionado a sus familiares y amigos. Como parte de su despedida, su hermana Madeleine escribió que la forma en la que le arrebataron la vida le provoca la mayor repulsión hacia la gente que cometió esa injusticia sin saber que él era un profesionista incapaz de hacerle daño a alguien, amante de los viajes, de la vida y con un futuro brillante. Agrega que confía en que haya justicia para todos los que le cortaron las alas solo por estar en el momento y lugar equivocados. Daniel fue velado en su propia casa en la Ciudad de México. El cuerpo de Daniel Picasso González descansará en el Panteón Civil San Lorenzo Tolentino, ubicado en la capital del país. Imagen Noticias Puebla. Vuela muy alto Midán y escribía su hermana a través de las redes sociales una historia de miedo. La forma en la que vaya de una manera irracional una comunidad, un pueblo puede actuar a partir simplemente de alguien que grita, ese no es de acá, ese probablemente venga a robar niños.